¡Qué gracia! A todo ritmo, a todo ritmo arrancamos esta cocina de hoy. Día 29, los 29 que se comen, chicos. Gnocchis, exactamente. Y gnocchis de los abuelos, ¿eh? Los abuelos, ¿es esto que arranca? Esta tradición que arranca por allá, por el siglo VIII, con este personaje histórico, San Pantaleón, que después fue, obviamente, fue santo, ¿no? Que predicaba por la calle de Italia y un día llega a la casa de una familia. ¿Cuál canción? No, eso es el sabalero, Fede, no tiene nada que ver. Eso es el sabalero, no tiene nada que ver. Pantaleón llega a la casa, a la casa de una familia, y le ofrecen, a pesar de que ellos eran muy pobres, le ofrecen un plato de comida y él les augura una buena cosecha. Que esto, efectivamente, sucede y de ahí, de ahí que sale la tradición de comer gnocchis el 29. Él va a morir muy joven, ¿eh? Apenas tenía 28 años, casi a punto de cumplir 29. Esto solo es una coincidencia histórica, nada más. Entonces, los 29 de cada mes se come gnocchis. Eso de poner la moneda debajo del plato ya es una viveza más rioplatense que otra cosa. Y no te olvides que el gnocchi, en realidad, a lo largo de la historia, el gnocchi es un elemento muy, muy barato de costo, porque lleva muchísima papa y muy poco trigo. La receta del gnocchi es, por cada kilo de papa, 300 gramos de harina. Y esto, en realidad, es lo que sucede con el gnocchi a lo largo de la historia. Señoras y señores, comenzamos la cocina del día de hoy con qué? Con puerro. Pero también, también, yo, chicos, discúlpeme, pero no podemos ser menos, ¿no? Y lo tenemos que invitar a este gran, pero gran comediante. Pero bienvenido, maestro. Impresionante, un gran chef, un gran chef. Yo algo me animo, pero más en la parrilla, más en la parrilla. Ah, o sea, su especialidad en la parrilla. Sí, la parrilla, el disco, el disco de arado. Ah, qué bueno. Me gusta hacer pollo al disco, por ejemplo. Ah, pero estamos hablando con un esparto. Una buena boloñesa al disco. Bien espesa. Y después, unos buenos ravioles. Ay, qué ravioles. Claro, una vez que ya está todo cocinado a la boloñesa, le pones caldo, 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 caldo o agua, y ahí pones los ravioles crudos, dándole vuelta. No, no, a mí me encanta. El disco de arado es una de las cosas que mejor... ¿Y lo usa muy seguido? Lo uso seguido. ¿Fines de semana, por ejemplo? Bifes de lomo al disco, pollo al disco. Vayan anotando, por favor. Después, asado, bueno. Anoche confieso algo. Confesión. Antes de levantarme para tomar el buu, buu, y volver acá, y venir acá y estar con ustedes, hice un costillar en mi casa. Te lo juro, de 8, casi 9 kilos. ¿Pero y cuántos eran para comer? Y lo de 4 horas, 4 horas y media. Costillar, chorizo, morcilla y vacío. Y éramos... ¿Todo el barrio? No, éramos 12 personas. ¿Y dio bien, perfecto? Pero dio perfecto. Qué bueno, ¿vamos a picar puerro? Dale, dale, dale. Yo lo dejo de este lado porque usted va a mandar a la cocina. Entonces, yo hago esto, ¿no es cierto? Puerro chiquitito. Ah, pero no sé si ven los dedos, ¿eh? ¿Cómo lo está poniendo? Acá estamos hablando de un experto en la cocina. No es cualquier improvisado, ¿eh? Por favor. Qué grande. Yo lo acompaño por acá. Che, estos cuchillos son tremendos. Porque vos pensás que no cortan, pero mirá lo que es esto. Es cuchillo de cerámica que tiene la particularidad de cortar un poquito más que los otros. Muy bien. ¿Esto ya lo ponemos? Es verdad, por supuesto. Ahí donde tengo el sartén para agregar el puerro y arrancar esta salsa. ¿Sos de comer mucha pasta? Soy de comer mucha pasta. Soy muy, muy pastero. Yo soy cheruti de apellido. Entonces, viste italiano, pero no era que solamente por el apellido. Mi vieja, los ñoques los hacía espectacular. Los tallarines también. ¿Te hace algo en la boca cuando recorté los ñoques? Sí, obvio, obvio. Los ñoques para mí me podían comer tres, cuatro platos, te lo juro. Los tallarines también, sobre todo cuando es pasta casera. Mi vieja, en ese sentido... Te trae muchos recuerdos. Muchos recuerdos. ¿Cómo que no? Mesa grande. Mesa grande, mi viejo en la punta de la mesa. Nosotros teníamos clase media. Lo cuento en el show. Papá se sentaba en la cabecera, mis hermanos a los costados. Y en esa época, viste, no es como ahora que los chicos tienen, viste, aire acondicionado, el ventilador de techo. En casa, en cañonas, había un solo ventilador de pie. Esto que te cuento es real. Y andaba a esta velocidad, me acuerdo, ¿no? Y mi viejo se lo pegaba en verano bien, bien en la espalda, ¿no? Y el ventilador hacía esto. Cuando hacía esto, con mis hermanos contábamos tres y hacíamos así para que nos diera un poquito de aire fresco. Yo vengo de esa época, pero bueno. Pero era una época... Familia de clase media, pero bien. Pero era una época linda, ¿no? Época linda, el barrio, salir a la calle, jugar a la pelota en la calle de tierra. Cosas lindas que uno hoy las extraña muchísimo. Y yo viví hasta los... Me quedé en Cañuelas, ponéle... Tenía 24 cuando me fui de Cañuelas. Tengo familia todavía, vuelvo obviamente de vez en cuando, pero ese arraigo no lo perdés nunca, es la verdad. Y mi vieja, si me acuerdo que... Viste, ¿no? Toda la mañana haciendo eso para recibirlo. ¿Te acuerdas? Y los ñoquis era esto y yo le ayudaba. Y las milanesas, por ejemplo, que hacían eran espectaculares. Y mi viejo era un productor de seguros que trabajaba mucho durante la semana. Y cuando hacíamos la cobranza me decía, ¿me acompañás, Miguelito? Bueno, a las quintas de portugueses. Y ahí le decía al dueño de las quintas, ¿me puedo llevar un poquito de radicheta? Llévese lo que usted quiera, Chalutín. Entonces cargábamos en el auto radicheta, cebolla, lechuga, papa, tomate. Y era, viste, todo muy fresco. Bueno, y eso acá... Y teníamos para la semana. Totalmente, totalmente. Pero siempre tengo ese recuerdo lindo, por supuesto. A la familia, al arraigo, como te dije recién. Qué bueno, siempre lo hemos visto. Y a mi vieja, ¿no? Hay recuerdos que solo se dan en la cocina y alrededor de algún plato. Totalmente. Y eso te retrotrae a todo lo que te ha pasado en la infancia. Y mucho, y mucho. Mi viejo, por ejemplo, papá era un tipo que los domingos nos faltaba el asal, en la parrilla. Domingo tradicional asado en tu casa. Entonces, la familia, mis hermanos, algún que otro amigo. Y mi viejo era un gran asador. Y por ahí yo, al verlo hacer eso en la parrilla, después de, no sé, a los 20 años yo empecé a hacer asados. 20, 21 años. Y ya me animaba, ¿viste? Y me acordaba de detalles de mi viejo, cómo hacía el fuego. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Mucha leña usaba papá. Yo digo lo mismo. Siempre hay que tener mucha brasa. Usaba mucha brasa y hacía un fuego para 20 kilos de asado. Y con la parrilla alta. Mi viejo hacía el asado con la parrilla alta. A él le gustaba que, era una ceremonia el asado. Exactamente. No hacerlo, no hacerlo. Genial, totalmente. Exactamente. No hacerlo en una hora, no, no. Eran dos horas, dos horas y media. Bueno, ayer yo el costillar lo obtuve cuatro horas y media. Y a mí me gustaba. ¿Agarraste el hueso? Me sentaba, sí, sí. Me sentaba, tomaba mate, como hacía mi papá. Y sí, son los recuerdos más lindos. Yo siempre digo que... Fito Páez, sí. Claro, sí. Fito Páez, ¿viste? Para, dijiste Fito Páez. Dijo Fito Páez. ¿Me ayudan con a rodar, a rodar la vida? Dale, vamos. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre una vez más. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé. Bueno, y seguimos con... Perdón, 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 Miguel. No, perdón, Miguel. Fito, yo no sé, fue como una mamusta. Van saliendo personas que no sé con quién hablo. Sí, sale, sale, sale. No me gustaría, porque, de verdad, lo vi con intenciones. Sí. Él es un tipo muy versátil. Sí. Ese como que se acota la comida, pero es un tipo que lo soltás en la cancha y te juega a cualquier puesta. Qué bueno. ¿Sabés qué imita a Fito? Me gustaría... Yo soy amante de Fito, cuando voy creciendo las letras me llegan mal. ¿Es sincero que imitas a Fito? Sí, me gustaría dos Fitos acá. Para todos ustedes, vecina, vecino, que está ahí esperando. Están los dos Fitos Páez. El aplauso para recibirlo. Vamos, vamos arriba, dale, vamos, 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 vamos. ¿Te acuerdas de Fito? Ah, sí, sí, un poquito. Dale, arrancá. Ay, esta rusa es muy fuerte. ¿La música más arriba? Más arriba. Todas las mañanas que viví, todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. No, conmigo, Jesús. Sano que Cristo sigue a echar la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan los lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa técnico. ¡Qué grande, fuerte el aplauso! Impresionante. Es el uno. Usted es el uno. No, de verdad, muy bueno, muy bueno. Vito, un gran compositor, gran persona. Vito, tremendo. ¿Cuánto significó el polaco Goyeneche en tu vida? El polaco Goyeneche en mi vida significó lo que conté en la mesa, presentarlo en ese lugar que era muy característico de Buenos Aires, donde iba mucha gente de Uruguay, quedaba en la calle Balcarce, en San Telmo. Era Michelangelo, que ahí lo conocí al polaco. La conocí también a María Marta Serralima, que arrancaba con los boleros. Pero el polaco, a ver, yo verlo al polaco era como que había canciones que me quedaban muy... A ver, temas de él que yo veía cómo los interpretaba, cómo se jugaba en cada noche. Lo vi con Rubén Juárez en Caño XIV. Estás desorientado y no sabes que trola hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro por la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval, gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Que desencuentro, si hasta Dios está lejano... Una realidad de hoy, esa letra. Totalmente. Por eso te decía la letra. Una realidad de hoy, desencuentro, un tangazo. Y bueno, el polaco, muchos cantantes. Néstor Fabián también, que era un cantante. Gran cantor de tango también. Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir. Ahí lo hace más a tiempo, más a ritmo. Pero en la versión que yo lo escuché, ya siendo una persona grande, era... Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro por la fe, querés cruzar el mar y la araña que se pasa es típico. Y lo hacía rápido, ¿viste? Pero un cantante tremendo. Me encanta el polaco. Garganta con arena también. Hay muchas, muchas letras de tango que a mí me llevan también a eso del arraigo, de la nostalgia. De acordarme lo que te dije al principio. Mi viejo era de hacer el asado en aquella época y en la tierra, la parrilla, medianera de por medio. Ponía la radio papá, entonces papá escuchaba mucho a Julio Sosa. Y el vecino de Arlado también hacía el asado y ponía la radio y escuchaba, por ejemplo, a Argentino de Ledesma. Y el otro vecino era un quilombo de radio en todas las medianeras del barrio. Pero lo que cuento es verdad. Y yo ahí jugando a la bolita, jugando a la pelota, molestando. Pero ya ahí me daba cuenta de lo que era el tango. Lo sentía de esa manera. Chicos, a pesar de ser argentino, es un uruguayo más también. Porque se crió como todos, como todos nosotros. Totalmente. La verdad, te agradezco. No, a vos. Y eso tiene un aroma espectacular. Y va a quedar muy bien porque ahora le vamos a agregar la crema de leche. Vamos a reducir, vamos a salpimentar. Y luego vamos a terminar los ñoquis en la salsa. Pero a mí me encantan los ñoquis, me encantan. Y la verdad que eso tiene un aroma, y sé que el hombre lo va a hacer, pero muy bueno. Un placer. Un placer enorme recibirlo. La verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, tanto la pasta rellena como la pasta, tallarines, ñoquis, o lo que cocines, agua, con sal, aceite. Dejás que hierva y simplemente introducís la pasta y lo dejás destapado, ¿eh? Destapado. Vas a ver que los ñoquis van para el fondo y solo ellos empiezan a subir despacito. Despacito. Ellos te recomiendan, pasta de los abuelos, te recomiendan que el ñoqui en realidad fresco demora un minuto. ¿Está? Un minuto, un poquito más tal vez, si lo querés un poquito más pasado. Si los querés bien al dente en agua hirviendo, van a demorar un minuto. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los ñoquis en un ratito, en un minuto, aproximadamente, un minuto y medio, cuando esto suba. Y los vamos a volcar en la salsa. ¿Por qué? Porque los voy a terminar acá y después los voy a servir. ¿Ves que la salsa está líquida? Voy a dejar que reduzca un poquito más, voy a agregar la pasta. Voy a agregarle queso rallado, queso rallado parmesano, ¿eh? Un buen parmesano. La crema ya tiene, escuchame bien, sal, pimienta y nuez moscada. Vamos a agregarle el queso parmesano, eso se va a derretir y se va a amalgamar con los ñoquis. Y la crema, y va a quedar espectacular estos ñoquis con crema de vegetales de estación que están bárbaros, ¿eh? Simplemente los salteé un poquito los vegetales, le agregué la crema, vegetales cortados bien chiquitos junto con el puerro. Y como te digo, sal, pimienta, nuez moscada, agregás los ñoquis y los terminás de cocinar en la salsa. Gracias, Ruso, gracias, Ruso querido. Estamos llegando al final de la receta, ¿eh? Ya agregamos los ñoquis en la salsa. Mirá, quiero que veas cómo está esto, mirá. ¿Ves? ¿Ves la salsita que está en el punto justo? Le falta, apenitas, un poquito de liga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agregarle el parmesano. Recordá lo que hicimos, ¿eh? Agua, sal, aceite. Hirvió el agua, agregamos los ñoquis. Aproximadamente demoraron un minuto, un minuto o diez segundos. Subieron los ñoquis y enseguida lo agregamos en la salsa para que se vaya impregnando el sabor. Y ahora parmesano rallado bien fino en forma de lluvia. Ahí, ¿ves? Bastante parmesano. Le vamos a dejar un poquito por si alguien quiere agregarle un poquito más de queso. Mirá cómo va a amalgamar todo esto. ¿Ves? Nuestro camarógrafo Dardo Canavesi, que no le gusta el queso en la pasta, pero para mí es espectacular. ¿Ves? Esto va a empezar a calentar y va a ligar la preparación y te van a quedar los ñoquis así, ¿ves? Si me faltarás. Ahí. Qué grande Cheruti, ¿eh? Me encantó los imitaciones. Se asustó en un momento, dijo, este me está cerruchando conmigo. Ah, el ruso. Sí, 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 yo le meté la cara. Bueno, mirá. ¡Foto! Pará, voy a acomodar acá un poquito ese volcón. Sí, sí, usted limpia todo. Ahí, ya está. Foto, cuando quieras. Ahí va. Ahí va.